Carlos, ¿cómo estás? Disculpa que aquí con unos problemitas técnicos con el tema de la... Acabo de llegar de correr. Entonces estaba como, así como apurando todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto tenerte o estar aquí contigo. Bien, bien, profe. Gracias a Dios. Bien. Inicialmente, para también recordarle a todos los que nos están viendo y escuchando, mantenernos en casa. Es lo mejor que podemos hacer por estos tiempos. Los comentarios que le damos todos los días, cada vez que hacemos un live, a todos los fanáticos del fútbol y a todos los que nos ven, vamos a mantenernos en casa. En casa, quédate en casa. Es la mejor forma que te puedas cuidar y de esa manera cuidar a los tuyos, a tus seres queridos. Y de esa forma todos vamos a estar a salvo y pronto saldremos de estos tiempos de pandemia. Profe, tu mensaje a propósito del tema del coronavirus, de la pandemia del COVID-19. Y usted, ¿cómo la está pasando en estos tiempos de pandemia? ¿Dónde está y cómo son sus días en estos tiempos de cuarentena larga? Bueno, cuarentena, ya vamos para cuatro cuarentenas. Bueno, sí, ya nos estamos extendiendo a más de cinco meses posiblemente, cuatro meses y medio, casi cinco meses. Y efectivamente ha sido algo inédito para el mundo. Un virus que nos ha paralizado por completo. Nos estamos dando cuenta de que la importancia de no solo de la tecnología, que nos ha ayudado a nosotros de alguna manera a tomar mejor toda esta cuarentena, sino también de poder darle valor a todo lo que nos rodea, que eso es importante. Pero al final del camino, Carlos, yo creo que, como todos, aquí tratando de cumplir con las indicaciones de la OMS, salir para lo más necesario. Por ejemplo, yo vengo de correr ahora, pero estaba corriendo en el gimnasio, aquí del edificio. Entonces, de alguna forma, la idea es mantenerse en casa. Y como tú bien dices, si vas a salir, usar tu máscara, o sea, tu mascarilla, utilizar los gels, no tocarse los ojos, ni la boca, ni la nariz. Yo creo que es importante eso, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Profe, por estos días está usted en Caracas, ¿sí? Estoy en Caracas, sí, estoy en Caracas. Estoy en Caracas. Estaba a punto de viajar para España el día 25, por un compromiso profesional que tenía en Arizona, pero está cerrado completamente el aeropuerto de, todos los aeropuertos de Estados Unidos, y iba a ser vía España, España-Estados Unidos, pero ha sido imposible. Entonces, lo vemos postergado para más adelante, para poder llegar a Arizona. Genial, profe. Bueno, arranquemos con diferentes temas. Así vamos a estar, de una otra manera, brincando algunos temas, pero así lo hacemos un poco más interactivo. Mira, muchos te recuerdan, que tenemos bien referenciados como director técnico, pero tal vez muy pocos, sobre todo los jóvenes, no te recuerdan como jugador. ¿Cómo arrancó esa etapa como jugador para Dani Oliveira? Bueno, hay que analizarlo por periodos, ¿no? Mi primera etapa fue con mi padre. Mi padre fue un ex jugador de fútbol profesional en Brasil, en Argentina y en Venezuela. Y de la mano de él fue que crecí jugando fútbol aquí en Caracas, en una escuela, bueno, era lo que nosotros llamábamos la escuela del Colegio Claret. De allí jugué con la hermandad gallega, el centro Ítalo, y de allí me fui para los Estados Unidos con una beca deportiva. En aquel momento no existía liga profesional en los Estados Unidos. Estaban saliendo de una liga antigua donde jugaban los Cosmos en Nueva York, pero el fútbol había crecido mucho y, bueno, aproveché ir a uno de los mejores equipos desde aquel momento desde los Estados Unidos, plagado de jugadores de Tawichi, de Flamengo, de Cantolao, de diferentes equipos, un equipo muy latino en la ciudad de Nueva York, y donde cosechamos pudimos estar en el tercer lugar de la nación detrás de equipos como Indiana, que eran dirigidos por el mítico Bruce Arena, y donde jugaron por muchos años grandes estrellas como Claudio Reina, John Harkes, Jeff August, que fue capitán de la selección de Estados Unidos. Entonces, era un nivel muy bueno, el nivel universitario en aquel momento, era el mejor nivel que había en los Estados Unidos, y bueno, allá me gradué de ciencias del deporte con mención, con especializaciones en gerencia deportiva y fisiología del ejercicio, y bueno, de allí ya realicé mi carrera, llegué a Venezuela, jugué con el Deportivo Italia, fui a España, de España fui a El Salvador, del Salvador fui a Estados Unidos, de Estados Unidos regresé a Venezuela, donde terminé mi carrera, mi último año con el Carabobo Fútbol Club. Mira, mira las cosas de la vida, tú nos estás hablando de esa etapa, cuando estuviste la primera vez en Estados Unidos, estudiando y también jugando, a nivel de fútbol universitario, le podemos llamar la fase pre-MLS, ¿verdad? Esa, es un periodo previo, y tú conociste mucho de esa fase previa, pero también de los comienzos de la MLS, ¿no, profe? Bueno, claro, dentro de los equipos que yo jugué, aunque fue muy corto, fue el DC United, entré en el draft de la MLS, éramos tres venezolanos que estábamos en el draft en esa época, estaba Gianni Zavarese, que ya todos muy bien lo conocen, hoy en día entrenador del Portland Timbers, y que había estudiado conmigo en la misma universidad becado, en la universidad de Long Island, entró Roberto Cavallo, Robby Cavallo, que jugó muchos años aquí en el fútbol venezolano, y mi persona, y de ese draft fuimos escogidos Gianni, mi persona, Gianni para el Metro Star, y yo para el DC United, y de verdad que fue una experiencia muy bonita, corta, pero muy bonita, donde tuve la oportunidad de tener dos grandes entrenadores, Bruce Arena, que fue entrenador de la selección de Estados Unidos, y su asistente Bob Bradley, que hoy en día es el entrenador de Los Ángeles Fútbol Club, y con quien he mantenido una gran amistad durante los años, e incluso los he visitado para ver los entrenamientos, y ver sus equipos, y me han ayudado muchísimo en mi carrera como entrenador. ¿En ese draft estamos hablando de la primera liga de MLS en el primer año? El primer año, 1996, lo que llamaban el año inaugural, donde fue un proceso bien complicado, porque a mí me iba a escoger el equipo de Dallas, yo vivía en la ciudad de Dallas en ese momento, me erradiqué en la ciudad de Dallas durante 3-4 meses, para prepararme para la MLS, a través de una persona que me llevó para allá, que era el profesor Luis Molina, y efectivamente estaba todo listo para que Dallas, el Dallas Bourne, que se llamaba Dallas Bourne en aquella época, no era el Dallas Fútbol Club, me escogiera, me eligiera, pero DC United se adelantó, y me eligió en el draft, para ser parte de ese primer equipo campeón de los Estados Unidos, el DC United. Imagínate, y Gianni Sabarese, Giovanni, fue al Metro Stars, y tú al DC United. Exactamente. A ver, profe, si la memoria no me falla, tenía entre otros a Marco Antonio Aldiolo Echeverry, y a Jaime Moreno. No, Jaime Moreno no estaba, Jaime Moreno llegó después. En ese equipo estaba, en ese equipo estaba Marco Echeverry, Mario Gori, que era un argentino que llegó, que venía de Rosario Central, y estaba el Chicho Suárez, que después pasó a jugar nuevamente en Oriente Petrolero. Pero de los latinos estaban eso, de los americanos estaba Jeff Agus, capitán de la selección de Estados Unidos por muchos años, John Harkes, que jugó en Inglaterra, y fue uno de los jugadores que la MLS trajo como, lo que ellos llaman allocated players, o sea, jugador que ellos consideraban de altísimo nivel. Estaba Eddie Pope, que jugó en la selección de Estados Unidos también. Clint Peay también jugó en la selección de Estados Unidos. Carlos Llamosa, que hoy en día es asistente de Gianni Savarese en el Portland Timbers. Bueno, estaba Jesse March, que hoy en día es el entrenador del Red Bull Salzburg. Era un equipazo ese, era un equipazo, sí, sí, sí. Y logrando ustedes el título. Ahora bien, profe, esa primera experiencia, ese primer año, esos dos primeros años de MLS, estamos hablando ya, nos estamos remontando a unos 25, 26 años atrás. ¿Es la MLS la liga de mayor progreso en el mundo en estos últimos 25 años, o yo estoy exagerando? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que ha sido una de las ligas que más ha progresado en el mundo, no solo en lo futbolístico, sino en lo estructural. Yo recuerdo cuando nosotros entrenábamos en el DC United, yo vivía en Georgetown, en Washington, y yo me tenía que recorrer casi 45 a una hora, dependiendo del tráfico, a Herdom, Virginia, que era nuestro centro de entrenamiento, que ni siquiera era propio del DC United, era, pertenecía a los Red Skins, a los pieles rojas de Washington, y que en aquel momento era alquilado, y los equipos no tenían sus propios campos de entrenamiento. O sea, me acuerdo que el equipo del Dallas Horn, con quien tenían muchos amigos, se pasearon en diferentes campos de la zona de Dallas. O sea, no había esa estructura, esa infraestructura que hoy en día tienen. Hoy en día, hablar de la MLS es hablar de otra cosa, no solo desde el punto de vista futbolístico, porque ha crecido mucho, a pesar que hay algunos equipos que todavía están en un proceso de adaptación, en el caso de Cincinnati, todos esos equipos nuevos que están entrando, quitando a Atlanta, que hizo una gran inversión, pero en la infraestructura hoy todos tienen sus propios estadios, es un requisito para poder participar en la MLS, y no solo sus propios estadios, sus propios campos de entrenamiento, ni decida el marketing que manejan, yo estaba comentando eso el otro día, en una de las charlas que tuve con José Miguel desde Estados Unidos, y decía que hoy en día, o si tú ves el organigrama que tiene un equipo de fútbol profesional de la MLS, te quedas loco. O sea, más de 65, 70 personas trabajando detrás de lo que son los campos de fútbol, ¿no? Entonces, el crecimiento ha sido enorme, enorme. Enorme, sí, 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 muy exponencial, la verdad, el crecimiento ha sido bárbaro. Ahora, ustedes fueron los primeros, en cuanto al tema de jugadores venezolanos, ustedes fueron los primeros en partir a la MLS, y durante muchos años, el profe, como bien le indica, a los dos, tres años, regresa al fútbol venezolano, ¿verdad? Gianni Sabarese sí siguió estando allá, solo tuvo una pequeña pausa, cuando Deportivo Táchira lo enganchó y se lo trajo en ese equipazo que armaron para la apertura 98, y jugó poco, seis partidos, marcó sus tres goles, pero tuvo ese paso por el fútbol venezolano, mientras no se jugaba MLS, ¿verdad? Porque luego vuelve, y él sigue haciendo grandes campañas, pero ustedes dos fueron los dos que hicieron los primeros pasos para futbolistas venezolanos, ahora bien, lo que ustedes hicieron inicialmente, sirvió, profe, para que con el tiempo se fueran fijando mucho más en el talento venezolano, como ha ocurrido en estos últimos cinco años, pero sobre todo en estos últimos tres, donde se ha multiplicado de una manera bárbara la cantidad de venezolanos en MLS. Mira, yo te voy a ser honesto, nosotros cuando llegamos en aquel momento, habían jugadores de todas partes, de Jamaica, de Bahama, de todos lados, porque el norteamericano en eso no se fija mucho en la nacionalidad, se fija en el juego del jugador, y para ellos el talento, y para ellos nosotros éramos dentro de todos jugadores no tan caros como traer un argentino, un brasilero, y efectivamente yo creo que eso nos ayudó muchísimo a poder afianzarnos dentro de la MLS más allá de nuestro juego. Pero yo creo que sí, yo debería decir que el venezolano se ha afianzado mucho en la MLS por lo que viene haciendo la selección nacional también. Eso yo creo que ha llamado muchísimo la atención en los últimos años, el crecimiento que ha tenido nuestro jugador de la selección nacional, el campeonato nacional dentro de todo, entre todas las dificultades que pueda tener, está sacando jugadores muy interesantes, y ya tenemos hasta 13 jugadores, si no me equivoco, jugando en la MLS hoy en día, uno en un proceso de evolución, en un proceso de adaptación, el caso Gallardo que ayer jugó, entró en el segundo tiempo nuevamente con su equipo de la MLS, y vemos otros casos de jugadores que ya se afianzaron y que pasaron, y ahorita están jugando en grandes equipos como el caso de Sabarino, y ni decir lo que hizo Omerito, Moreno, Alejandro Moreno, Omerito le digo yo, Alejandro Moreno, Alejandro Moreno lo que hizo en la liga también fue fantástico, lo que hizo Gianni Sabarese, que por muchos años mantuvo el récord dentro de lo que era el Metro Star, hoy en día Red Bull, entonces claro, el jugador venezolano es un jugador que apetece para una liga como la MLS, porque no es un jugador, es un jugador relativamente barato, cuando hablo de barato no es un jugador caro, no es un jugador que va a inflar mucho las nóminas, y a la vez es un jugador de mucho talento, y que ha demostrado dentro de esa misma liga poder destacar, si no vamos al caso de Josef Martínez, yo creo que, pero ahorita que me preguntes quién abre el paso, yo creo que Josef al final fue un jugador clave para que esto ocurriera. Es verdad, es verdad, por sus éxitos en estos últimos tres años, que se ha convertido prácticamente, valga el término, en un jugador franquicia de la MLS, para la Atlanta United, es la gran tarjeta de presentación, y tras los éxitos que él viene entregando, pues jugador venezolano que se asome con talento, y no es que vayamos a venderlo como que es el nuevo Josef, no, pero si es un jugador que se puede proyectar, y puede llegar, y con una adaptación rápida, rendir a un muy buen nivel dentro de la MLS, creo que estamos de acuerdo, es lo resonante que ha sido la actuación en estos últimos tiempos de Josef Martínez. No, ha sido fantástico, no solo para el fútbol de Atlanta, sino para el fútbol de la MLS, se ha convertido en un ícono dentro de esa liga, y lo que te digo, lo que te decía, le abrió mucho camino a los venezolanos dentro del fútbol de los Estados Unidos, no solo como jugadores, sino como entrenadores. Te puedo decir que a raíz de eso, hemos tenido acercamiento con una empresa muy grande dentro de los Estados Unidos, para que nos represente dentro de lo que va a ser mi carrera de entrenador. Entonces, hay que agradecerle muchísimo a lo que ha hecho Josef en los últimos años, y esperamos que se recupere lo más rápido posible, para que pueda ayudar a ese Atlanta que no le fue muy bien en el MLS Back Tournament, ¿no? Ahora, Profe Dani, un tema, un aspecto, en esto de la adaptación, el mercado se ha venido dando muy bueno para los jugadores venezolanos, que se les vaya abriendo un campo dentro del fútbol de la MLS. Sí. A eso hay que unirle el tema de lo beneficioso que ha sido también en los últimos 10, 12 años en Venezuela, el tema de la norma del juvenil. Sí. Chicos que ya a los 18, 19, 20 años, ya traen un muy buen rodaje, una acumulación de partidos de minutos, una demostración de su talento en el fútbol venezolano. Ahora bien, podríamos pensar que es una necesidad en ese periodo de formación de los 14 años a los 20, que ya también se le inculque al jugador, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte integral y personal, el tema del manejo del idioma, que vaya desarrollando y vaya aprendiendo lo más importante, no se quede con lo básico, sino que vaya haciéndose un poco más fácil, un poco más corto el camino para adaptarse a Estados Unidos por el tema del idioma. Fíjate que es interesantísimo el punto que tú estás tocando, ¿no? Claro que es sumamente importante para la adaptación de un jugador. Acuérdate que existen choques culturales muy fuertes para, a lo mejor a lo mejor que viene del llano para ir a jugar a decirte a una ciudad como New York, por decir algo. Son choques culturales muy fuertes desde todo punto de vista, desde el punto de vista no solo de la escolaridad si tienen hijos o la misma forma de la ciudad como se maneja. Es complicado. Por eso que los clubes hoy en día, y yo pongo el caso de los clubes en Brasil, utilizan no solo psicólogos, sino también utilizan sociólogos, sociólogos deportivos. ¿Qué significa esto? Que ellos tratan de adaptar al jugador que viene a lo mejor de una zona de Bahía o de la zona del norte de Recife y le toca venir a Sao Paulo o le toca venir a Río Janeiro. Tienen un proceso de adaptación a través de esta persona que los ayuda a él y a la familia a poder adaptarse dentro de lo que es la cultura de esas ciudades tan grandes. En ese camino, con lo que tú decías, es importantísimo que los clubes empiecen a desarrollar proyectos que tengan que ver con la formación del jugador, no solo desde el punto de vista de futbolístico, sino también como persona, crecimiento personal. Y eso entra en idiomas, entra en dónde voy a invertir mi dinero, cómo hago yo para que mi familia se adapte dentro de una ciudad, por decir algo, una ciudad que viene del llano a Caracas, que tiene un contraste muy fuerte, o viceversa, el jugador que va al llano y se adapta. Entonces, de alguna forma, yo creo que eso es importante. Y aquel que le toque emigrar y que le toque ir a jugar a países como Bélgica, Holanda, Estados Unidos, donde el idioma inglés es el más importante, yo creo que es importantísimo manejar al menos uno o dos idiomas y eso se hace a través de una preparación adecuada del club. Muchos lo ven como un gasto, yo lo veo como una inversión. En Metropolitanos, cuando llegamos, una de las peticiones, de los requisitos o de los requerimientos que yo hice cuando llegué al club, era poder crear un sistema de idiomas para los jugadores. Esto pensando, no solo en que el jugador pudiera emigrar, sino también pensando en el futuro del jugador. Un jugador que una persona que maneja, está comprobado, que maneja otro idioma, tiene muchas más posibilidades de tener éxito en el mercado laboral, sea futbolístico, sea lo que sea, para poder adaptarse y poder conseguir mejores trabajos. Y a lo mejor el jugador de fútbol, en una etapa, no llega, estamos hablando de jugadores de academia, ¿no? A lo mejor no llega a ser profesional, a lo mejor no llega a la primera división, pero esa adaptación va a ser mucho más fácil si tiene este background cultural con él de la mano. Entonces, es interesante lo que tú dices. En Metropolitano se intentó hacer, pero debo decir que los jugadores no iban a los cursos de idiomas. Se puso un profesor de inglés full time y no iban los jugadores, iban dos o tres jugadores. Entonces, yo creo que ahí también es parte del proceso que tienen, que los clubes tienen que incentivar a los jugadores a entender que esto es parte del proceso y de su desarrollo como persona, ¿no? Y es verdad, profe, dejando el tema totalmente de acuerdo. A veces simplemente nos limitamos, no sé, hablo de los equipos en el fútbol nacional, de la parte de los directivos, los gerentes deportivos, dejando claro que aún falta mucho por aprender, por desarrollar y por mejorar, dentro de la estructura del fútbol venezolano, para esto, para promover futbolistas, para promover jugadores de fútbol. Y por qué no, como usted bien lo dice, en el dado caso de que, porque no todos van a llegar al fútbol profesional, pues también dejar personas íntegras, muy bien preparadas para la vida de sociedad, para la vida del común, para poderse desarrollar como personas, en el ámbito profesional, diferente al fútbol. Pero mirándolo ya al tema del fútbol, a veces pareciera como que nos limitamos simplemente a lo futbolístico, a que el jugador desarrolle su talento, que me marque unos 6, 8 goles, en un torneo, un chico de 19 años, unas cuantas jugadas bonitas, para incluir en el video, mostrarlo, promocionarlo, y lo vendí, y ya hice mi trabajo. No, muchas veces no debe ser solo así. Por eso hablamos, y estoy de acuerdo contigo, en el tema de sociólogos, sociólogos deportivos, como lo hacen los grandes equipos del fútbol, a nivel mundial, mucho hemos escuchado, por ejemplo, los temas del Barcelona, que cuando los chicos dejan de entrenar, y a muchos de ellos que viven a 45 minutos, una hora, dos horas, el mismo Barcelona tiene asignados taxistas, que hacen ese trabajo, de llevarlos hasta su casa, mientras en el taxi el chico va haciendo las tareas, pero estos taxistas no son simplemente taxistas, es que son profesionales de la sociología, y van hablando con el chico, lo van orientando, y en ese camino de la cancha, del entrenamiento a casa, y viceversa, tienen ese apoyo de orientación, por parte de un sociólogo, que además conoce el tema del fútbol, para con los talentos que tienen, en su categoría formativas, en este caso en la masía. Ahora bien, profe, eso también hay que acompañarlo, el tema del desarrollo del idioma, del tema de la parte nutricional, de la educación financiera, de la parte de un sociólogo, de manera tal, de que si en el equipo que va, llega a triunfar, hay más posibilidades de que triunfe, y pueda llegar a salir una oportunidad, de brincar de MLS a Europa, de Brasil a Europa, de Argentina a Europa, de Colombia a Europa, pues van a venir más ingresos, por tema de mecanismo de solidaridad, derechos de formación y demás, no dejárselo simplemente al primer paso, sino a todo lo que pueda llegar a venir, a más allá, por parte del jugador. Así es, así es, bueno, ya que tú lo mencionas, el Barcelona, te pongo a otro club, el Bayern Leverkusen, cuando tuve la oportunidad de visitarlos, y hacer la pasantía con ellos allá, ellos tienen un sistema de transportación, ellos recorren, buscan a los jugadores en diferentes, en los alrededores de la ciudad, los traen, hacen tareas dirigidas, durante los entrenamientos, hacen sus tareas dirigidas, entrenan, comen, y se los llevan a sus casas otra vez, lógicamente eso amerita un presupuesto muy alto, y estos equipos en Europa lo tienen, pero por allá deben ir los tiros, los tiros tienen que ir para allá, los tiros no puede ser solamente buscar invertir, para llegar a una Copa Libertadores, o llegar a una Copa Sudamericana, que eso ayuda, ayuda al presupuesto, ayuda a tener dinero para poder financiar, para poder autofinanciarse, pero al final yo creo que, y esto muy poca gente lo entiende, que a lo mejor tú puedes vender a un jugador, y ese jugador no se adapta, y no le va bien, y a lo mejor no llega, porque tiene problemas de adaptación, te lo devuelven al equipo, o termina no teniendo éxito, y quien termina pagando los platos rotos es el club, de donde viene, y por eso que analizan, los equipos en el mundo analizan de donde viene, de donde viene el jugador, donde hizo carrera, y eso es uno de los mensajes, que yo siempre les mando a los jugadores, que se la pasan saltando de equipo en equipo, por 200, por 300, por 500 dólares más, por 1000 dólares más, déjeme decirle, que la gran mayoría de los equipos, ellos ven la carrera del jugador, por ejemplo, un jugador que comienza en el Caracas, por decir algo, por nombrar un equipo, vamos a nombrar el Táchira, comienza en el Táchira, a los 11 años, y a los 17 años, salta para el Caracas, después a los 19, salta para Llaneros, y después de Llaneros, salta Mineros, esos son jugadores, que tienen que tener demasiado éxito, para poder salir, los clubes no les gusta, ese tipo de jugadores, porque de alguna forma, sienten, que no tienen estabilidad, entonces, es importante, que también nosotros, empecemos a formar al jugador, y hacerle entender, que el proceso, tiene su tiempo, y que, a veces es mejor, ganar un poquito menos, y formarse mejor, en un club, que lo hace bien, para poder saltar, a un gran club, en el exterior, no sé si me estás entendiendo, lo que estoy tratando de decirte, pero lo importante, es tener estabilidad, como jugador, y eso no lo tienen, muchos jugadores, y lógicamente, eso pasa mucho, dentro del fútbol nacional, porque el jugador, está buscando, inmediatez, y no piensa futuro, está muy bueno el tema, claro que lo comprendemos, entendemos totalmente, profe, pero quiero agregarle algo, en contraparte a eso, que está hablando, que creo que va a generar, un tema también muy interesante, previo, quiero saludar, a todos los que se están conectando, porque ya estamos, leyendo saludos, está Rolando Escobar, saludando, jugador panameño, campeón en Venezuela, varios equipos, John Harold Biafara, también campeón con Táchira, jugador central colombiano, José Méndez Medina, Giovanni, Cristian, Germán Paesano, que te saluda también, profe, al Cine Hernández Chávez, conectado, José Gregorio Guerrero, Jefferson Velasco, Mahu Andradez, Rodri González, Emi Almeida, también conectado, la gente de Fútbol Live, Venezuela, Leonel Delgado, ahí está Wilmer Cánchica, Vera Rafa, también está conectado, Alexander Cortés, Edixon Amaya, J. Labredor, el profe Wilson Alejoá, saludos, también está, Gustavo Unaindia, director técnico de fútbol argentino, quien jugó en el año 96, con el Deportivo Táchira, Johnny Pérez, el profe Johnny Pérez, de la equidad seguros, Tachirense, allá trabajando también, Chenchus, André Contreras, saludos para Andrea Fuentes en Argentina, León, León Sequera, profe, vuelvo al tema, conectarme con lo que usted acaba de manifestar, que me parece sumamente interesante, y como usted acaba también de escuchar, hay muchos fanáticos, y hay muchos amigos, que ya no viven en Venezuela, que viven en otros países, de Sudamérica, o del mundo, y ese tema que usted toca, es muy interesante, y es verdad, es muy cierto, pero, lo que ha venido ocurriendo en Venezuela, en estos últimos 2, 3, 5 años, con el tema del éxodo, tan grande que hemos tenido de venezolanos, no es la excepción para los talentos, que han venido formándose, y que han venido haciendo una trayectoria, desde los 11, 12, 13 años, en la categoría de los principales equipos en Venezuela, y por ahí a los 16, a los 15, a los 17, a los 18, interrumpieron ese proceso formativo, no alcanzaron a debutar, muchos otros sí, y aún así, les tocó irse del país, por diferentes razones, temas, infinitos, infinitos, les tocó irse del país, y están en otros países, en otras ciudades de Colombia, Argentina, en otros países del mundo, buscando la manera, de cómo volverse a conectar con el fútbol, otros ya conectados, y reiniciando, esa fase de formación que traían, para ver si en algún momento, logran terminar de prosperar como futbolistas, estando en otro país, que no es nada fácil, muchas veces el jugador sale de la órbita, de ser escauteado por los técnicos, los equipos del fútbol en Venezuela, y hasta de los seleccionadores, de nuestro país, su comentario acerca de ese fenómeno, que está ocurriendo, qué ha de hacer con esos talentos, que se están yendo, y mire que son bastantes, son muchos, y yo he podido constatar mucho de eso, por ejemplo acá en Colombia, que cada vez salen, y salen, y salen chicos, hasta de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, que se nos van a temprana edad, y empiezan a gustar, en otras partes del mundo, ¿no? Sí, sí, hay jugadores que llegan, estando afuera, bueno, tenemos muchos casos así, o sea, el caso de Miku Fedor, que salió, y pudo hacer su carrera en España, pero también hay muchos casos, y en gran cantidad, de jugadores que no llegan, que salen, yo particularmente creo, que la mejor vitrina, que tiene un jugador, para poder llegar a un gran equipo, no de manera más rápida, pero de llegar de manera más segura, es la selección nacional, es lo primero que te dicen los scouts, los agentes, ¿has jugado en selección nacional? Tiene minutos de selección nacional, porque es lógico, cuando te hablan de un jugador de selección nacional, es porque está entre los mejores jugadores de su país, y efectivamente, eso llama muchísimo la atención, que hay casos de jugadores, que por temas familiares, tienen que salir, emigrar, y hacerse carrera afuera, sí, ha pasado, y vemos casos de jugadores, que se han tenido que ir desde muy pequeños, porque los padres, han tenido que vivir en otros países, y Alemania, pero se crían jugando en un club, desde muy pequeño, y se forman prácticamente en esos clubes, y tienen la oportunidad a lo mejor de debutar, en un equipo de segunda, de primera división, y eso ya es mucho, pero yo creo que es eso, mi mensaje para los jugadores, es que traten de alguna forma siempre, de explorar la posibilidad, de estar en el radio, de la selección nacional de su país, porque eso les amplía muchísimo, la posibilidad de llegar algún día, a jugar en uno de los grandes clubes del mundo, ya estamos llamando la atención, a nivel mundial, el fútbol venezolano, ya está llamando la atención, lo hecho por Machís, y por Jangel Herrera, en España, es muy llamativo, son jugadores que destacaron, en la primera división, de un fútbol, altamente competitivo, estamos hablando, si nosotros comparamos, el trabajo que hizo Jangel, con algunos jugadores de su posición, estamos hablando que fue uno de los mejores, que actuó dentro de la liga española, entonces, ¿qué pasó con Jangel y Comachís? Hicieron carrera en Venezuela, fueron llamados a sus selecciones nacionales, y de alguna forma, llegaron a jugar, a través de esto, a través de haber sido vistos jugando, con su selección nacional, entonces, yo creo que el recorrido, tiene que hacerse, de manera muy, 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 digamos, con mucha paciencia, ¿no? Tener paciencia, de quemar las etapas, de ir creciendo, y a veces nos prometen, muchas cosas, y cuando llegas afuera, no es lo que la gente pensaba, o sea, es difícil competir, afuera hay mucho talento también, si tú te vas a Colombia, hay muchísimo talento, entonces, competir contra el talento colombiano, además de selección nacional, para poder llegar, es complicado, te vas a Brasil, y pasa lo mismo, te vas a Argentina, y es lo mismo, ¿cuántos casos he visto yo, de jugadores que se han ido a Argentina, a categorías menores, y no han llegado, no han llegado, o sea, fue muy difícil, el único caso, que yo vi, o dos casos que yo vi, que llegaron a Argentina, y que de alguna forma, hicieron carrera después, fue el caso de Ricardo David Páez, uno de ellos, y el caso de Jose Martínez, que en algún momento, estuvo con estudiantes de La Plata, pero, es muy difícil, bueno, y seis hijas, exactamente, pero son muy pocos los casos, entonces, ahora tenemos una victoria, y además, y además te la pongo así, es mucho más fácil, que se fijen, es mucho más fácil destacar, en nuestro fútbol, llamar la atención, a través de un equipo profesional, en nuestro fútbol, que jugar afuera, en un equipo que no es de primera división, por decir algo, la regla juvenil, te permite eso, la regla juvenil, le permite a un juvenil, de 17, 18 años, jugar de titular, en un equipo, y ser, y llamar la atención, domingo tras domingo, mientras tanto, a lo mejor, este jugador de 17 años, tendría que jugar, en un equipo sub 20, o un equipo juvenil, en el exterior, que no llama tanto la atención, que a lo mejor, va a tardar más tiempo, en poder llegar, si es que llega, entonces, no sé si por ahí, por ahí van los tiros, yo creo que, hay que aprovechar, en Venezuela, el tema de la regla juvenil, para poder llegar, algún día, formar parte de una selección nacional, y poder, optar por jugar, en un fútbol, de altísima competición. Ahora, en el fenómeno, que te comentaba, el profe Dani, de tantos work que ha salido, no crees que, ¿cuál es tu opinión? En el sentido, de que, las selecciones, la coordinación, de selecciones de Venezuela, sobre todo, a nivel juvenil, en este caso, inicialmente, hacer un seguimiento, un trabajo de cautelio, de estar atento, a ver cuál, de todos estos muchachos, va desarrollándose, va mostrando, su talento, y va progresando, en el país donde esté, para así, de una u otra manera, estar atento, a un posible llamado de selección, por ejemplo, ¿sí? Ese fenómeno, esa posibilidad de trabajar, a toda esta cantidad de jóvenes, que se han ido del país, ¿es así, está dado, lo ve de esa forma, o, o qué tendría que hacerse, en ese aspecto? Habría que organizarse, muy bien, y crear redes, de scouts, muy importantes, y bueno, hoy, hoy los mismos sistemas, de scouting, de video, de scouting, son importantes, en el caso de Instascout, Wisecout, sin hacerle comercial, a ninguno de los dos, yo creo que nos permiten, a nosotros ver, el desarrollo, de muchos jugadores, en diferentes ligas, pero, efectivamente, yo no estoy diciendo, que si el jugador, se va, y entrena con otro equipo, va a tener menos posibilidades, de llegar a una selección nacional, que el jugador, que está aquí en Venezuela, pero la competencia, que tú tienes, en un equipo de primera división, por las necesidades, por las responsabilidades, por el nivel, por todo, va a ser un poquito, más fuerte, que jugar en un equipo juvenil, ahora, que el jugador, a lo mejor a largo plazo, si las cosas le van bien, caso Juan Piañor, ponemos el caso Juan Piañor, puede ser, que con el tiempo, si tienes, a lo mejor va a llegar, un poquito más tarde, va a madurar, un poquito más tarde, a los 20, 21 años, el de aquí, a lo mejor madura, un poquito más rápido, pero, los dos casos, se pueden dar, yo lo que trato, es que, si un jugador sale, al exterior, es que salga, en buenas condiciones, que entienda, a dónde va, cuál va a ser su proceso, y que tenga paciencia, y una selección nacional, sí, yo creo que, yo como seleccionador nacional, cuando me tocó, en aquel momento, que no habían tantos jugadores venezolanos, en el exterior, de nuestra, de la edad que yo manejaba, que era la sub 17, y la sub 15, me tocó viajar a España, y recorrer, tres, cuatro, provincias, para ver algunos jugadores, que nos estaban recomendando, unos con nivel, otros sin nivel, e inclusive, nos trajimos a un jugador, que jugaba en el Deportivo La Coruña, en aquel momento, pero que a la hora, de la verdad, en el sudamericano, no tuvo un proceso de adaptación, adecuado, y yo no digo, que fue un error, haberlo traído, porque era un gran jugador, simplemente, no estaba, en ese momento listo, como para, para, para jugar en una, en un sudamericano, y a lo mejor necesitaba un proceso, un proceso más, de evolución, para poder llegar, pero de alguna forma, sí, siempre, tiene que haber, o sea, tiene que haber jugadores, que hoy en día, se hayan ido, y que tienen una capacidad, bueno, yo te voy a poner el caso, de un jugador venezolano, que jugó con la selección, de Estados Unidos, el caso de Jesús, Sahagún, Chuchu Sahagún, Chuchu, estuvo en el radio, de la selección nacional, de los Estados Unidos, jugó con a su 15, estuvo con a su 17, y, y no vino a jugar, con la selección, su 17, de Venezuela, y tú te pones a analizar, y tú dices, bueno, quién es más fuerte, la selección de Venezuela, o la selección de Estados Unidos, a nivel internacional, quiénes han ido más mundiales, quiénes, a lo mejor, qué es más difícil, llegar a una selección de Venezuela, llegar a una selección de Estados Unidos, es mucho más difícil, llegar a una selección de Estados Unidos, por los millones de jugadores que hay, pero no fue tomado en cuenta, porque, había un proceso de adaptación, que considero el entrenador, del momento, yo no estoy diciendo, que lo haya hecho mal, que considero en algún momento, que él decía, bueno, yo tengo estos jugadores, que juegan en primera división, en Venezuela, que para mí, tienen más roces, tienen más, quizás, más horas, como profesionales, que aquel jugador, para jugar a un suramericano, y afrontar a un suramericano, que dura aquí, un mes, nada más, entonces, es que depende, de cómo lo veas, particularmente, si te dan chance, para trabajar mucho tiempo, con una selección nacional, a mí me gustaría contar, con los jugadores, que están en el exterior, porque tienen una buena escuela, porque vienen trabajando bien, y yo creo que eso, al final, hace diferencia, ¿no? Al final. Sí, tienes razón, dependiendo de, de qué tanto tiempo tenga, el técnico de la selección, para trabajar, porque si no tiene el tiempo, la inmediatez, la inmediatez, de la adaptación, para la competencia, te va a hacer, no tomar en cuenta, aquellos jugadores, que te han hablado, que te han recomendado, y todo lo demás, es muy cierto. Sí, 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 saludos, nuestro muy buen amigo, Miguel Santana, Santana Deportes, el gran Dani de Oliveira, un gran entrenador, y una persona de primer nivel, así, sonó como a, como a publicidad de radio. El gran Miguel Santana, el gran Miguel Santana, sí, un gran amigo, y, y uno de mis consejeros, en la parte de comunicación. Genial, genial, Bárbara Ruiz, además, excelente comentarista de fútbol, Pedro Contreras, también, el profe Pedro Contreras conectado, preparador de arqueros, acá en esta zona de frontera, en Cúcuta, y San Cristóbal, dice, Emi Almeida, a veces en las selecciones nacionales, se cierran mucho, enfocados a los talentos, que ya han convocado frecuentemente. Buen, buen comentario, sin duda alguna, para tomar en cuenta, Marcos Vieira, Edicsson Arteaga, Armando Granados, Antonio Zambrano, César Rondón, saludos, José Luis Moqueira, desde Valencia, España, un abrazo, qué grande, el fútbol, Juan Luis Corvega, ahí están todos, saludos Dani, ahí está, Germán Paesano, también saludando, saludos a todos, la verdad, los talentos nacidos en años impares, tienen más dificultad, para selección nacional, principalmente sub-15, es una gran realidad, es verdad, por ejemplo, una generación, por ejemplo, que ha arrojado muchos futbolistas, la generación 2000, 2001, 2002, los que están en el medio, los 2001, son los que la han tenido más complicada, son, ahí en esa edad, han habido muchos talentos, pero que no han tenido visualización, de selección Venezuela, por ejemplo. Sí, porque se toma en cuenta, el año específico, para la categoría, o sea, normalmente son los pares, para los sub-15, sub-17, son los pares, y los impares, normalmente el entrenador dice, bueno, yo no me voy a llevar a un jugador, que dé un año de ventaja, pero a veces la parte futbolística, está por encima, por ejemplo, en la sub-17, yo me llevé a José Martínez, que era 93, y contra viento y marea, y me iba a llevar a Juan Piañor, que era 94, y eso fue una discusión, fue un debate muy fuerte, en aquel momento, con toda la Secretaría Técnica, de la Federación, porque ellos decían que no, que era muy complicado, llevarse a un jugador 94, y yo les decía, bueno, pero este es el futuro, de nuestro fútbol, y me dio la razón el tiempo, con el caso de Juan Piañor, pero también pasa, porque ellos dicen, que hay jugadores, que se pierden dentro de la, del radio, de jugadores dentro de Venezuela, pasa que hay jugadores, que desarrollan más tarde, bueno, Salomón Rondón, nunca jugó en la sub-15, una sub-17, terminó jugando una sub-20, se le escapa mucho, a muchos entrenadores, a mí se me escapó Machís, no es que se me escapó, es que en aquel momento, el proceso de scouting, era muy complicado, no teníamos, no teníamos tanto presupuesto, como para hacer, 30 módulos a nivel nacional, como se hace hoy en día, con la selección nacional, nosotros hicimos, previo al sub-15, cuatro módulos, cuatro módulos, uno del este, uno del oeste, otro del norte, y otro en Puerto Ordaz, entonces, entonces, muy complicado, muchas veces, cuando no tienes los recursos, y necesitas, una, por eso que yo decía, que era importante crear, una red de scouting, de scouts, para que te ayuden, a poder, desarrollar, desarrollar criterios, para conseguir jugadores, en diferentes lados, hoy en día, con los equipos profesionales, y con las reglas juveniles, se ha mejorado eso, y es mucho más fácil, para el entrenador, de la selección nacional, poder, seguir a los jugadores, en aquella época, de nosotros, era complicadísimo, primero, que las ligas, las ligas profesionales, no estaban tan, tan desarrolladas, en cuanto a las categorías, menores, había equipos menores, pero, pero la competencia, no era muy fuerte, en aquel momento, entonces, teníamos que, ir a las ligas locales, que si, la César del Vecchio, en Caracas, en otro lado, era complicado, y esos jugadores, no tenían horas de trabajo, como las que tienen, hoy en día, los jugadores profesionales, y aún así, de aquella generación, Carlos, salieron jugadores, como Botero, Alexander González, Josef Martínez, Fernando Aristigueta, o sea, jugadores que, hoy en día, están, en otro nivel, ¿no? Sí, y mira otro caso, ¿no, profe? No es sino hasta ahora, que estamos empezando, a recoger los frutos, por ejemplo, de la creación, por parte de la Federación Venezolana de Fútbol, de los torneos, interregionales, torneos nacionales, federados, lo que también le llamamos, Copa Oro, y Copa, Copa Plata, Serie Oro, Serie Plata, del fútbol venezolano, de hace siete, ocho años para acá, que inició en el año, 2012, con la primera categoría, sub-12 a nivel nacional, no es sino hasta ahora, que estamos empezando, a recoger los frutos, de todos los jugadores, que han pasado, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, o como ahora, se está jugando, sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19, ahora estamos empezando, a recoger frutos, de jugadores, que han pasado, por todo, esa acumulación, de competencia, categoría menores, desde la primera edad, sería el interés. Así es, así es, y a partir de ese año, como tú dices, 2012, si no me equivoco, empezamos a tener, un desarrollo, en todas las categorías, a nivel nacional, para el año, que nosotros trabajamos, 2007, no había en esas categorías, no existían, y nosotros teníamos que confiar mucho, en la opinión de muchos entrenadores, a los cuales nosotros teníamos, una gran afinidad con ellos, y que nos aconsejaran sobre jugadores, nos apuntaran jugadores, hoy en día, no, hoy en día, tiene sistemas, video, te llega de todo, y bueno, por eso, por eso que hemos evolucionado, es por eso, que yo digo muchas veces, Carlos, que cuando uno habla, y dice algo sobre el fútbol nacional, tiene que, tiene que exponer criterios, y efectivamente, estamos en un proceso, que tenemos que mejorar muchísimo más, no es el mejor fútbol, desde Sudamérica, pero hemos crecido muchísimo, hemos crecido muchísimo, en todo, y lógicamente, ese crecimiento, para ser un fútbol muy joven, lo estamos viendo, en los jugadores que salen al exterior, jugadores que ya juegan, en grandes ligas, como la de España, jugaron en Rusia, juegan en China, en Estados Unidos, hemos visto, jugadores en Inglaterra, en el caso de Salomón Rondón ya, entonces, yo creo que, más allá de, de, de hacer una categorización, tan, tan fuerte, como decir que nuestro fútbol, es, es muy, pero muy malo, no, yo creo que tenemos que analizar, cuál ha sido la evolución, cuál ha sido la evolución del fútbol, que falta mucho por llegar, sí, falta mucho por llegar, pero todo eso, lo viene dando, lo que tú vienes diciendo, la creación, por etapas, de la formación de jugadores, con su, con todas las categorías, que se han ido formando, a través de, el proceso, de competición, a nivel nacional. Y, yo estoy claro, profe, que muchas cosas, del fútbol venezolano, deben mejorar. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Aún en muchos aspectos, estamos estancados, por ahí si no, por supuesto, como que más bien, estamos como, como involucionando, sobre todo, a nivel de, de liga, a nivel de, del nivel del campeonato, hemos hablado, de una manera muy sabrosa, durante 48, 45 minutos, mucho más específico, del tema de la evolución del jugador, de la evolución, y de la capacidad del jugador, para promoverse, dentro del fútbol profesional, y sobre todo, de la juventud, de, de tanto beneficio, que ha dado la norma al juvenil. Y creo que, en ese aspecto, estamos en un momento crucial, para catapultar, todo ese gran trabajo, que se ha venido haciendo, en los últimos 15 años, con el jugador venezolano, y llevarlo a otro nivel, y poder ver pronto, que yo creo que todos, quisiéramos eso, hay varios ejemplos, lo de Joseph, en la MLS, que ha logrado abrir puertas, lo de Yangeli, Darby Machis, ahora en México, lo de Sabarino, Otero, y, el propio Jefferson Soteldo, ahora mismo, en Brasil. Imagínate que hace 15 años, después de tremendo año, y tremenda Copa Libertad de América, del pequeño Rondón, con Táchira, pasa a Sao Paulo, y no le termina yendo bien, este que estamos hablando, el proceso de adaptación, y todo lo demás, va aún grande, el fútbol brasileño, pero no pudo, y desde, desde, desde Alexander Rondón, pasaron 15 años, o 12 años, porque ha sido estos últimos 3 años, que los futbolistas venezolanos, han pasado a ser figuras, en el fútbol de Brasil, como el caso de Soteldo, y el propio Rómulo Otero, entonces eso. Y Juan Arango, Juan Arango, que tanto le dio al fútbol venezolano, Juan Arango fue, prácticamente el pionero, ¿no? Ese fue el pionero, estamos de acuerdo. Entonces, profe, como para poder ver, no muy distante, a unos 3, 5 años, y quisiéramos que fuera menos, poder ver jugadores consolidados, en equipos élite, en equipos de altísima competencia, a nivel mundial, creo que sería, verdaderamente, un objetivo lograr, con todo este tema que estamos hablando de la evolución, y la gran capacidad que ha tenido el fútbol, el fútbol venezolano, en cuanto al futbolista, ¿no? Sí, tenemos que evolucionar en infraestructura, tenemos que evolucionar en la competición del campeonato nacional, y yo creo que, particularmente, en mi opinión, es la reducción de equipos de primera división. la lógica sería, tener un campeonato, con menos jugadores, pero con menos equipos, y con una alta competitividad, de primera división, y una alta competitividad, en segunda división. Yo, particularmente, sé el esfuerzo, que hacen todos los equipos, sé el esfuerzo, que han hecho, para estar en primera división, y estar en segunda división, pero, un campeonato, con 20 equipos, de primera división, y 20 equipos, de segunda división, no es lógico, para Venezuela. Con esto, no estoy criticando, a los equipos profesionales, más bien, al lado, lo que están haciendo, muchos equipos, creando infraestructura, creando un organigrama, diferente, al que nosotros teníamos, años atrás, en otrora. Hoy en día, yo creo que, la competición, lo que nos dé la competición, nos va a subir el nivel, de los jugadores. Y lo otro, es que se creen, a lo mejor, criterios, o no criterios, que se creen reglas, financieras, donde los jugadores, de alguna forma, no tengan, tantos problemas, y entrenadores, que tengan tantos problemas, para cobrar, su salario. O sea, yo tengo, ocho meses, que no cobro salario, que me deben dinero, a mí la gente, de estudiantes de Caracas, entiendo el problema, difícil financiero, que ellos entraron, porque entraron, en una, en un problema financiero, muy complicado, incluso tengo, una buena amistad, con el presidente, de estudiantes, pero al final, tiene que haber, un compromiso financiero, que les permita, que esa competición, se mantenga, durante todo el año, y que no haya problemas, más ajenos, que puedan, afectar a esto, entonces, yo creo que en eso, tenemos que ir creciendo, por supuesto, que tenemos que ir creciendo, y muchos, muchos equipos, lo han entendido, de esa forma, y creo que al final, lo comentaba el otro día, en una entrevista, vamos, se va a aplicar, la ley de Darwin, van a subsistir, o se van a poder adaptar, y subsistir, los más aptos, los equipos más aptos, aquellos que tengan, infraestructura, aquellos que tengan, todo el día, aquellos que financieramente, estén fuerte, y aquellos que, de alguna manera, entiendan, que el proceso, para llegar a ser, una liga de alta competición, tiene que pasar, con las reglas, y una, 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 ponemos un poquito, la señal, que se distorsionó un poco, profe, nos escucha, ok, te escucho perfecto, perfecto, no sé si me escucharon, no sé si me escucharon, todo lo que había dicho, sí, 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 alcanzó, alcanzó a escuchar, todo lo que estás expresando, quería recalcar algo, lo que pasa, es que está cargando, un poco la imagen, se te escucha, pero no se te ve bien, por los momentos, sí, eso es un tema, un tema de conexión, de la internet, sí, profe, estamos totalmente de acuerdo, en ese aspecto, yo creo que desde ahí, debe arrancar el cambio estructural, del fútbol venezolano, desde el tema, de hacer un filtro, y verdaderamente, hacer un campeonato, mucho más competitivo, pero con menor cantidad, de equipos, yo no sé, te quedará en tema de discusión, la cantidad, no sé si son 14, no sé si son 12 o 10, la cantidad, ideal de equipos, que deberían haber, en primera competición, yo recuerdo, que uno de los mejores campeonatos, que llegamos a tener, en las últimas dos décadas, fue ese formato, que hubo en el 99, 2000, donde teníamos 12 equipos, se jugaron 22 partidos, por torneo, el campeón, o los cuatro primeros, acumularon 50 partidos, en el año, sé que no es fácil, tal cantidad, ahora con tantos compromisos, internacionales, que se pueden llegar a presentar, pero fue de los mejores torneos, porque de ahí salió, de ese campeonato, salió la base, para la selección venezuela, que tomó Pastoriza, y donde empezó, ese resurgir, y esos resultados, que empezaron a darle otro color, al fútbol, de la selección venezolana, desde los arranques de Pastoriza, a comienzos de la década del 2000, sí, sí, claro, es que, yo, en lo particular, yo coincido contigo, no se trata del número, a lo mejor 12, 10, 14, se trata de los clubes, que tengan, unos criterios, adecuados, para jugar en primera división, lo hizo la MLS, la Major League Soccer, estuvo en quiebra, durante los primeros, cinco años, y se dieron cuenta, de dos cosas fundamentales, los equipos, tenían que construir, sus propias infraestructuras, para no depender, de alquileres carísimos, de gastos enormes, que no les generaban recursos, por tener sus propias instalaciones, y lo otro, es entender, que nosotros, tenemos que, a través de esas infraestructuras, crear organigramas, dentro de los equipos, de personas que estén, gerencialmente preparadas, para manejar el fútbol, para manejar el deporte, este deporte, tan, tan, tan simple, para mucha gente, pero tan complejo, desde lo interno, en todos los sentidos, entonces yo creo que, por ahí van los tiros, por ahí, es cuestión de organizarse, y eso, lo que yo llamaba, lo que yo te decía, lo que tú le llamas filtro, yo le llamo la ley de Darwin, pero de alguna forma, es importante, que estos equipos, tengan y cumplan, estos criterios, para ser parte, de una liga, muy competitiva, yo tengo mucha fe, soy muy positivo, que, que Venezuela, tiene muchísimo talento, no solo a nivel de jugadores, sino a nivel de gerencial, que están esperando, esa oportunidad, y a nivel de entrenadores, tenemos entrenadores, preparadores físicos, pero que bueno, que para importar, y para exportar, perdón, para exportar, y definitivamente, hay que aprovechar eso, esta generación, esta generación, nos va a dar muchísimo, al fútbol. de acuerdo, profe, voy a tratar de ser breve, porque nos quedan, tres minutos y medio, para la última pregunta, para la última pregunta, que es la siguiente, con respecto al tema, del talento, últimamente, la norma del juvenil, usted que estuvo a cargo, de selecciones Venezuela, quisiera preguntarle, si es complicado, este tema, estamos promocionando, y vemos por la norma del juvenil, muchos jugadores de ataque, los equipos colocan, muchos jugadores, en posiciones de ataque, y estamos produciendo, muchos jugadores de banda, extremos, jugadores habilidosos, por banda, en ataque, y no estamos observando, casi defensas centrales, volantes de marca, laterales, y ni se diga arqueros, en estos momentos, creería que no hay, ni un arquero, siendo regular, o titular, bajo la norma del juvenil, en todos los equipos, de primera división, por ejemplo, esa es una dificultad, para el seleccionador, cuando toma una selección, y empieza a ver, esa situación, que se presenta, muchos jugadores, en unas posiciones, y muy pocos, donde buscar, y consolidar en otras, Sí, lo que pasa, es que, muchos, el tema, es la enadiatez, de los equipos, tienen una presión enorme, los entrenadores, y no se atreven, a, a, a colocar jugadores, en, en cierta zona, de la cancha, que supuestamente, son más riesgosas, me acuerdo, cuando llegué a Metropolitanos, conmigo jugó, casi, 12 partidos, de titular, Miguel Silva, que era juvenil, y, no solo, iba a Miguel Silva, de titular, jugaban a todos, dos jugadores, arriba, entonces, pero, pero la inmediatez, o sea, eso, eso va a traer dos cosas, un riesgo, porque estás colocando jugadores, para, para hacerlos ver, y, y también porque tienen la calidad, y eso le va a generar a futuro, un dinero al club, pero la otra está el riesgo, de que te vas a enfrentar a equipos, que no hacen eso, y que te van a jugar con profesionales, y que al final, a lo mejor, deportivamente, pueden pasarte por encima, en los primeros partidos, entonces, tiene que haber un consenso, entre la gerencia, la presidencia, y un verdadero consenso, porque, también recuerdo, cuando yo llegué a estudiantes, me dijeron, es que te queremos a ti, porque tú colocas juveniles, en la cancha, y tú no tienes miedo, de colocar juveniles, y cuando lo hicimos, empezaron los problemas, cuando el equipo, consiguió los primeros resultados, los primeros siete partidos, estábamos de cuarto, pero después tuvimos una, caímos, 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 y empezaron la desesperación, uy, que nos vamos a segunda división, uy, que no sé qué cosa, y el equipo no estaba en riesgo, de segunda división, en ese momento, entonces, se pierden, la inmediatez, hace, que el entrenador, entre en una presión, innecesaria, y que no continúe, con el proyecto, entonces, yo creo que es necesario, darle chances, tiempo, a aquellos entrenadores, que se arriesguen a hacerlo, lógicamente, tienen que jugar juveniles, con calidad, no puede ser cualquier juvenil, tiene que ser con calidad, pero, yo creo que por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Profe, quiero agradecerle, por este compartir, mira, se nos fue la hora, impresionante, agradecerle la verdad, por el espacio que nos ha dado, por compartir temas, tan buenos de fútbol, que hemos tocado, y bueno, le dejo este, estos últimos 40 segundos, para que se despida, de todos los amigos del fútbol, que han estado compartiendo con nosotros. Nada, Carlos, agradecerte enormemente, esta oportunidad, de poder conversar contigo, personas como ustedes, son las que, todos los días, están dándole, esta promoción, a nuestro fútbol, que tanto necesita, porque, se habla mucho de los jugadores, se habla mucho de los entrenadores, se habla mucho de los clubes, pero, muy pocas veces, se habla de las personas, que están por detrás, día a día, promocionando nuestro fútbol, y tú eres una de esas grandes figuras, digo yo, del fútbol, que nos ayuda cada día, a hacernos conocer mucho más, a nivel internacional, y a la gente, a los entrenadores, que, por ahí veo mucha gente, que quiere ser entrenador, y quieren llegar muy lejos algún día, prepárense mucho, prepárense bastante, no es solo leer internet, no es solo, prepárense, vayan, vean equipo, observen, busquen experiencia, pregunten, y eso yo creo que por ahí van los tiros, profe, gracias, Dios le bendiga, y eso yo creo que por ahí van los tiros, y eso yo creo que por ahí van los tiros, y eso yo creo que por ahí van los tiros, y eso yo creo que por ahí van los tiros, y eso yo creo que por ahí van los tiros,